comentado que hace dos días tuvimos un asalto a mano armada y pues lo publiqué aquí en mis redes sociales como una preventiva, una experiencia, lo que me había pasado y a base de eso he recibido tantos mensajes de ustedes diciéndome que les ha pasado exactamente lo mismo entonces quiero mencionarles lo siguiente hay ya más de cuatro o cinco mensajes que coinciden con los siguientes, llegan a los establecimientos preguntan por el vehículo que ellos van es decir, yo estoy a lo mejor en una cenaduría en una estética, en un restaurante y preguntan por el carro que ellos quieren robar llegan con obviamente un arma y de esta manera es como el modus operandum con el que están robando entonces no sé de qué manera podemos tener como cuidado pero sí les estoy avisando de esta manera que creo que pudiera funcionarnos en donde a lo mejor pudiéramos cuidarnos un poquito más Mundo, estos son mis pasos de hoy ay, quería decirlo a ver, está bien prendida, que anda me trae bien alterada se quedó con el de DJ con el poder de cambiarle a la música a ver, está bien prendida me trae bien alterada con el poder de cambiarle a la música a ver, está bien